Muy buenas de nuevo chicos y chicas Si os acordáis en el capítulo anterior La misión principal nos envía a matar a un personaje Y a rescatar a otro Mientras le robamos una especie de diario al personaje principal Y nos hemos encontrado con la señorita esta La abuela loca Que nos manda Primero nos regala una runa Y ahora nos manda a buscar a otro tipo Y romperle unas vísceras o algo así Así que me supongo que estará aquí dentro En el Holger Square Si no me recuerdo mal la abuela La abuela ha dicho este nombre Así que bueno Vamos a ver que nos encontramos aquí dentro Ir a Holger Square A ver que esté grabando Siempre voy a ir comprobando esto porque si no Algún día me olvidaré de ponerlo a grabar Y la liamos He estado mirando y Es el tercer vídeo que grabo El mismo día Y como he dicho anteriormente Están las fiestas del pueblo Está la música Pero he estado mirando y no se oye nada Así que No molesta No me tratéis de loco Si escucháis mis palabras Y no escucháis la música Pues el diario del chantaje Este es el decano Ah vale pues Entonces No está aquí el señor ese ¿Y ese quién es entonces? Bueno Vas a morir Has muerto un poco Qué careta Corvo Soy yo El decano Martin Impresionas con esa máscara Sé quién eres y lo que has venido a hacer Y puedo ayudar Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días Por el vacío Te invitaré a un centenar Tengo mala circulación Y parece que se me han olvidado los mitones Así que Te agradecería que me soltaras O que al menos Buscaras algo de leña No llegas a apreciar La fina artesanía De los adoquines de Dunwall Hasta que no puedes hacer otra cosa Que mirarlos durante días y días Sí, sí, sí Pero cómo te sueldo Eso es lo que quiero saber No quiero matarte O sea estoy pensando En pegar un espadazo Pero es que me lo voy a cargar Nada me haría más feliz Que unirme a ti y a los demás Sobre todo si abren Alguno de los mejores barriles Que aún quedan en el pub No, no, no entiendo La palanca está aquí A mi derecha Corvo A tu derecha Madre mía Qué cosa más ciega Madre mía Sienta bien Ponerse derecho No me mates ahora No me mates Cabrón Lo que has venido a hacer Esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá Con un capitán Cournau Y según mi informador Campbell pretende Envenenarlo Tal vez puedas aprovechar La circunstancia Bueno Aquí no te serviré De nada Así que volveré Por mi cuenta A Hound Pits Pub Si veo a Samuel El barquero Le diré que te recoja En el patio trasero Tras la oficina Del decano supremo Que todos los espíritus Te guíen Y que la cabeza De nuestros enemigos Toque el suelo Sin que sufras daño Perfecto Me gusta eso Vale Este es el señor Que teníamos que rescatar Bastante fácil Por lo que he podido ver Así que ahora toca Asesinar Y robar A ver Está salvado Ya veo salir de aquí Perfecto Para arriba Eso es porque Claro Como no tengo Molición Bueno Lo dejaremos Lo dejaremos de esta Si salto aquí No caeré No creo Pues sí Sí que he caído Yo que no quería gastar maná Perfectísimo Perfectísimo Estaba leyendo en el archivo Sobre la marca del hereje Parece dolorosa ¿Has visto el ritual? Nunca he visto usar la marca del hereje Es algo que ocurre muy de vez en cuando Pero sí llegué a ver el rostro de alguien así marcado Un antiguo miembro de nuestra orden Claro En un retiro Pasamos por un pueblo de pescadores Y lo vimos mendigando ¿Qué crímenes cometió? ¿Quién sabe? La marca está reservada para un decano O incluso el propio decano supremo Que viole nuestros códigos Y es obligue a expulsarlo de forma permanente No olvides nunca las siete tensuras Y no tendrás que preocuparte por tales cuestiones Lo haré, hermano Están todos ahí Podemos bajar aquí tranquilamente Vamos a utilizar un poquito el sigilo A ver si nos sale bien Porque hasta ahora ha ido como bastante mal No sé Y se desliza aquí He visto la farola y me he acordado Y me he acordado de quién No puedo hacer golpes Porque hace ruido Y me van a coger Y como haya una alarma La volvemos a liar Espero que no me he acordado Perfecto Perfecto Muerte Muerte para ti Anda, aquí hay algo Me van a atacar Malditas ratas Tengo un gato que está acechando mi espalda Ufff Es que me pilla bastante bien ¡Hala! Madre mía Es bastante sádico Yo creo que les ponen más cara Para que no dé tanta lástima Para que no dé tanta lástima Hay algo aquí dentro Hay algo aquí dentro Se había ido Vale, pues vamos a entrar por aquí arriba Porque estoy viendo que ahí nos vamos a encontrar algo Algo como un hombre aquí Vas a morir Vas a morir Como me gusta el sigilo este Espiral cortante Se puede fijar una trampa de espiral cortante a cualquier superficie Pero aquí hay que apuntar a dicha superficie Y pulsar L1 Se activará cuando se acerque a un enemigo Lanzando una nube de metralla Perfectísimo Está bien elaboradas las armas también, ¿eh? Vale, eso es Se pone rojo donde puede Donde puede engancharse Visita de Kurnow Wayland El capitán Kurnow vendrá esta tarde con su resequito Ocúpate de que le permitan pasar por el control sin incidentes Me gustaría que estuviera de buen humor Cuando me tome una copa con él en la cámara de reuniones Bueno, ya le está poniendo de buen humor A lo mejor te pega hasta la paliza Prepárate también para defender el control de un ataque interno Si las negociaciones se tuercen No es que espere que lo haga Pero quiero a tus decanos listos En caso de que Kurnow y sus hombres Hagan honor a la reputación de la guardia Decano Supremo Campbell Así que se pensaba ya directamente Que iban a pegar una paliza Vale chicos Pido mil disculpas porque No sé que le ha pasado la grabadora Creo que ha sido porque se ha sobrecalentado Porque aquí hace mucha calor Y bueno, se ha parado Y ha dejado de grabar Entonces he tenido que cortar un poco el vídeo He avanzado mientras ha estado cortada O sea que me he dado cuenta Pero tampoco he avanzado tanto He matado aquí He abierto aquí He matado a estos dos Y ya está Aquí me quedaba Aquí me he dado cuenta que no estábamos grabando Bueno, aquí hemos cogido el papelito Y nada Vamos a seguir Estos de aquí me han pillado Me he escondido He intentado aquí hacerles el lío Pero no he podido Vamos a ver Ahora no sé si era Para arriba o para abajo Vamos para abajo y a ver que pasa ¿Y esto por qué sale en rojo? Ah vale, porque tengo la mina esa Vale, la galleta Aquí es el punto sigiloso Vale A ver que nos encontramos aquí Es que la verdad es que podría Podría haber ido por arriba Porque igualmente Ya me he cargado esos dos Así que bueno Pues no pasa nada ¿Y esto? ¿Se podrá abrir? Ah vale, vale Perfecto Perfectísimo Me he metido en un lado también Para arriba No Ahí estamos Seguro que aquí hay algún enemigo O algo A ver que hay aquí Ir a las perreras Espera, espera Sí, ir a Seguir en la oficina Aquí hay otra puerta Sí, ir a las perreras Ok, acabamos la misión Y no sé si voy a poder volver aquí Así que voy a las perreras A ver que nos encontramos aquí dentro Oficina del decano Desde la rueda Acceso rápido Puedes beber pocinas Bueno, ya Me parece que ya los he leído todos Remedio de Piero Recuperación de maná Esta noche Tienes que estar concentrado Chico Dicen que hay gente mala rondando Eres un buen chico Buen chico Justice Que mal rollo Que mal rollo El perro ese Que mal rollo Ya me he quedado otra vez Sin ¿Qué quieres tú? Ahí, esa palanca Que haga esa palanca Suerte de Suerte de Este tío tiene una maneta Vale, ven, ven Vas a morir un poco Hay alguien Madre mía Como me las juego todo el rato A ver Se abre mediante una Mediante una palanca Vale Aquí está la palanca Y la otra palanca Está en donde está el perro Y esto Ah, no puedo cogerlo Ah, es otra palanca Ah, no, mira Que celda es esta Que celda es esta Porque capaz Vale Pero es que Ya he visto Que celda es esta Lo que no quiero hacer es abrir una puerta y que se me abran las puertas de detrás. Porque como se me abran las puertas de detrás... Se abuso enfermo. Boraz ha caído enfermo. He ido a buscar algo de medicina para él, pero mientras tanto no habla se os habla. Es propenso a arranques de violencia y eso podría poner en peligro a los demás decanos del edificio. Firmado el encargado de los abuso de Boraz. Madre mía, que perro más feo. Bueno, perro o lo que sea eso. Esta es la D, vale. La D no hay que abrirla. La E tampoco. Y aquí... Ah, aquí estás. Vale, vale, vale. Es la F. Maldita sea. Y justo la F no tiene palanca. ¿En serio no puedo coger esto? Sí que puedo. Sabía yo que puedo. Se me hacía raro no poder cogerla. Tiene esto aquí. Cinco monedas. Oh mira, va. Dinero. Eh, esta también la quiero, ¿sabes? Vale. Quiero que quiero llevar. Vale, fuera. Las siete censuras. Va a ser una versión general ampliada y extendida de las siete censuras. Rodea tu fuera... Rodea tu fuero interno con... ¿Fuero? Fuero interno con estas censuras instaladas a algo. Las siete censuras son nuestros principios básicos enseñados y reafirmados por decanos por todas las islas. De estos principios se previene en toda clase de reglas, códigos sociales y creencias sobre el cosmos. Mira de errante, lengua mentirosa, manos inquietas, pies errantes, hombre desafenerado... Carnera activa, mente descarriada. Madre mía, cosa más rara. O sea, a lo mejor loco me sirve para algo y no me he enterado de nada. Pero bueno. ¿Y esto se puede abrir? No, no sé si no. A mi me había parecido... Voy a ir como una mochila, pero... Sería el tío ese. Espero que cuando coja eso que me marca la flecha... No sé, me abran todas las... Ah, vale, todo lleva al mismo lado. Un cable trampa aquí. Seguro que cojo algo y me... No tengo... Puff, eso es la única vida que tengo. Comete la bolsilla, comete el pan, cría y adiestramiento de desabuesos. Madre mía. Al hijo de botín. He tomado el botín que hemos reunido y lo he escondido en la sala del incinerador. Está bajo los cadáveres de los abuesos, donde nadie se podrá rebuscar para encontrarlo. Repasa tus censuras para descubrir el código de la puerta, lengua mentiroso, mirada errantemente descarriada. Espero que sea lo bastante devoto e inteligente para descubrirlo. Ah, y cuidado con las ratas, cada vez hay más. Ya que el viejo Finn se le sigue olvidando de incinerar los cuerpos de los abuesos. Despacho al Dr. Galvani. Y... Entonces, ¿qué? Me voy a dejar al... ...al Galvani ese. La séptima censura. Pasaje de una obra que detalla una de las siete censuras. Se restringe una mente descarriada antes de que se vuelva rebelde. ¿Pueden dos enemigos ocupar un mismo cuerpo? No. Pues el primero lo llevará por un camino y el segundo por otro, hasta que el cuerpo acabe en una zanja, con el cuello roto. Igualmente los dos pensamientos opuestos no pueden convivir mucho tiempo en una sola mente. O perderá su fuerza de voluntad y será susceptible a la herejía. Madre mía. Pues ahora no sé qué hacer, porque si voy aquí... ...no podré ir a... ...al Dr. S. El Dr. S, la abuela me dará... ...premio. ¿Y dónde tiran los perros estos? Si descubro dónde tiran los perros encontraré el tesoro. ¿No? Se supone, según la carta esa. Esto es una puerta. A ver... ...la... ...habrá un clave. No. 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 ¿En serio? Joder. Vale, buenas noches. No sé. ¿Qué celda es esta? La B... ...hace que se despierta. A ver si despierta lo tenemos claro. Bueno. La verdad es que tampoco sé por qué he entrado aquí, porque no hay nada. ¿Y esto es un moneda? Sí. ¿Y esto? ¿Y esta cuál es? A ver si le damos aquí. No. Se cierra. Y tú eres... Tú eres la celda C. Vale. Vamos a abrirte también. Vale. Perfecto. Perfecto. Yo quiero saber dónde... Tiene que haber un punto donde tiren a los perros. ¿Por qué tienen los perros? Una palanca dentro de su jaula. En teoría... Si aprenden, pueden. Puerta irrompible. Necesito un código para esta puerta. ¿Hay un código ahí dentro? A ver. Si vamos así. ¿Voy tengo? No veo nada. Así que no se ve nada. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Las ratas. Las ratas que ya empiezan. Las ratas. Tiene que haber un maldito código. Tiene que haber un código, pero no sé dónde está. No, dónde está ahí dentro. Ahí no está. No puede ser. Tiene que haberlo. No puede ser. Tendría... Tendría que verse, eh. No. Supongo. Vamos a probar suerte. Cerrada con combinación. No, aquí no. No, aquí no. Siempre me equivoco. A ver, anotaciones. Al hijo del botín. Al hijo del botín. Ha tomado el botín con un ruido y no me ha escondido en la salencia. Está bajo los cadáveres de los huesos. Repasa tus censuras para descubrir el código de la puerta. Ah, o sea, tengo que mirar lengua misteriosa, mirada errante y mente descarriada. Puff. Vamos a ver, entonces. Pueden dos enemigos. Claro, vamos a ver dónde está. Dónde está los otros dos. No tengo... Es que no se me ocurre nada. No se me ocurre absolutamente nada. Bueno chicos, después de este corte y de buscar el código, buscaré un poquito de información y para el próximo episodio ya poder entrar directamente para no estar buscando aquí como locos. ¿Y esto quizás? No, demasiado. Bueno, pues nada más que añadir chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.